Música Hey que pasa chavales como estáis Bienvenidos al canal de Klik Estupido Yo soy el Tito Klik y hoy os traigo ya por fin Un nuevo video para el canal Gente perdonadme estos días, bueno ayer Porque no pude subir video y hoy solo os traigo Un video ya que ando un poco liado Solucionando unos problemas vale Para el instituto y demás así que Mañana ya seguramente ya por fin Os traiga dos videos ya a partir de mañana Dos videos diarios hasta que empiecen las clases Y ya cuando empiecen las clases os comentaré Si puedo subir dos videos diarios y demás vale Gente quiero daros las gracias porque En uno de los dos videos que subí La ultima vez llego a 2000 likes Eso quiere decir que si he cogido A 5 suscriptores mas todavía no los he cogido Vale lo cogeré justamente Esta misma tarde cuando estareis viendo el video Justamente cogeré a los 5 Suscriptores en este caso si eran 5 suscriptores para che darle las cuentas Vale así que muchas gracias por llegar A 2000 likes a ver si en este video también podemos Llegar a 2000 likes en menos de 24 horas Y cogeré a otros 5 suscriptores Para che darle las cuentas vale Gente antes de empezar voy a mandar esos saluditos Y también quiero recordarte que si quieres Que te salude en un video de mañana lo único que tienes que hacer Es darle like a este video Comentar hashtag teamhealy vale Y mandarme foto por Twitter o Instagram de que lo has hecho vale También quiero recordarte que en este video hay un sorteo De dos cuentas cheitadas y dos tarjetas tiburón Así que gente si quieres participar ya sabes lo que tienes que hacer Dale like Suscribirte al canal activando la campanita Y comentar hashtag teamtarjeta Solo con hacer eso puedes ganar una tarjeta tiburón Una cuenta cheitada vale Así que gente vamos a empezar con esos pedazos de saludos De esos pedazos de crash Y los primeros saluditos serían para Saludos para Unay martin Saludos para Sip Saludos para David Macías Saludos para Mili Dream Y saludos para Tony Lam 2001 Vale Tengo más saludos guardados Porque os acordáis que subí Tres videos Del último día que subí videos Y pues he cogido bastantes saludos de esos Vale Así que si no sales aquí Seguramente salgas En los diferentes videos Que iré subiendo De la semana Y de los días Vale Lo he dicho gente Si quieres participar en el sorteo De dos cuentas cheitadas Y dos tarjetas tiburón Suscríbete Activa la campanita Dale like Y comenta Hashtag Tintarjeta Dicho esto Vamos a empezar Con este pedazo de video Wuhuu Muy bien gente Hoy os traigo un método Vale Super legal Que da bastante Bastante dinero Vale Para ello nos vamos a ir a online Actividades Jugar actividad Creadas por Rostar Y nos vamos a ir a Motors Wars Que es la actividad Que tiene doble De dinero Y doble de RP Vale Ahora mismo hay trucos Vale No voy a engañar Pero es que no puedo hacer Esos trucos Porque no tengo El mando V2 Que es el que tiene La opción De modo USB Vale Así que si siguen saliendo Trucos para eso Me tendré que comprar Ya el mando Y subirlo al canal Vale Gente Nos vamos a ir a Esta La de Motors Wars En este caso Motors Wars 1 2 La que queráis Vale En que consiste Esta misión Esta misión La subí la semana pasada Para que os traigo Como hacerla mejor Vale Muchísimo mejor Y como hacerla Para que os den Más dinero Vale Tengo que decir una cosa Aquí dan menos dinero ¿Por qué? Porque estamos Menos tiempo Es decir Si os tiráis Más tiempo Os van a dar Más dinero Y dependiendo De los equipos Que hay Os van a dar Más dinero O menos Vale Tengo que decir Que si estáis Con amigos Es decir Os la creéis vosotros Os creéis vosotros No sé cuántos son 28 O así De amigos Si todos sois amigos Os van a dar Una cantidad de dinero Increíble Vale Además Si ponéis Bastantes equipos Es decir Bastantes equipos Separados Y al mejor De 3 rondas Y vais ganando Por ejemplo 2 equipos Ganan 3 rondas Y otros 2 equipos Ganan 2 rondas O van a dar También bastante Bastante dinero En esta Solo me dan 44 mil dólares Vale Que no está nada mal Para 10 minutos Porque estuve 10 minutos Jugando Y 44 mil dólares En cada 10 minutos La verdad Que es una chetada Increíble Vale Lo que pasa Que es que Es eso Vale Que da muy poco dinero Bueno Para 10 minutos Está bien Pero vamos Que si Os queréis Saber la otra forma Lo subí la semana pasada De como conseguir Bastante más dinero Vale Trucos Que os dejo aquí Abajo en la descripción Ese vídeo Trucos Que os recomiendo Para hacer este vídeo Para hacer este método Quiero decir Búscate un amigo Vale Vete siempre con un amigo No vayas solo La última vez Iba solo Porque era una sesión Con suscriptores Y dieron bastante más dinero Pero también hay que decir Que estuve una hora jugando Para el dinero que dieron Tengo que deciros una cosa 10 minutos 44 mil dólares Está bastante bien Vale Para gente que no tiene Centro de operaciones Y demás Está bastante bien También dan bastante de RP Aunque tengas dinero Esto te viene bastante bien Para que así tú Vayas consiguiendo Más RP Vayas desbloqueando Más cosas A la hora de nuevos DLCs Y demás Que el RP viene bastante bien Para eso La verdad que Búscate un amigo Vale Siempre vete con alguien No vayas nunca solo Yo en este caso Me busqué a un amigo Que se llamaba Bueno Que la verdad que era increíble Como jugaba el chaval Jugaba bastante bien La verdad que sí Y pues nada Cogeros un coche Cogeros dos armas Que podáis Cogeros la arma Que tiene En el minimapa Sale como con dos Dos Bazocas Es decir Es la más chetada Dispara Balas explosivas Y con eso Vale Solo tienes dos balas Pero no veas como mata También cogeros este coche Que la verdad que está muy Pero que muy chetado Porque a la hora de disparar Dispara Bombitas para atrás Y para que veáis Como reviento aquí Al coche que viene por aquí Empiezo a dispararle El mismo coche que yo Mira como revienta Es increíble este coche Vale Así que Haceros esto Gente Quiero deciros también Que sí que es un método legal Y a mi me gusta Subiros también Método legal Sin centro de operaciones Y demás Porque hay gente Que no tiene centro de operaciones Y demás Habiendo el truco De lo que viene siendo Del mando V2 Me lo tendré que comprar Y os lo subiré al canal Vale Mañana mismo ya Os lo subiría al canal Vale Así que estoy esperando A ver si cambiar un poquito Lo del mando Porque es un rollo Pero bueno Seguramente ya mañana Volvamos a tope Ya que tampoco os puedo traer Aquí un pedazo de truco Porque no tengo tiempo De grabarlo Ya que estoy preparando Cosas para el instituto Y demás Quiero que lo entendáis Porque empiezo Una nueva época en mi vida Un nuevo instituto Que no es un instituto Sino que son prácticas Pero llevan muchos papeles Y demás Además también se me ha roto El móvil Estoy con una tablet Y es algo raro Vale Pero bueno Que mañana ya volvemos a tope Vale Estaremos a full Y nada gente Espero que aprovechéis Este método Aquí abajo en la descripción Os dejo un vídeo De como sirve más dinero Pero vais a estar más tiempo Así que yo os recomiendo Que hagáis este método Si o si Que os metéis en una sesión pública Y lo hacéis Vale Eso si Si lo hacéis Mandadme foto por Twitter Y le doy un RT Así tope guapo Vale Así que nada gente Espero que os haya gustado el vídeo Un pedazo de like Suscríbete si no estás Y nos vemos mañana En el siguiente vídeo Adiós chavales Wuhuu Chau Chau